Jamás lo hicieron, ¿no? No recuerdo qué edad tenía. Tengo... se me confunden los tiempos, pero... Estaba entre los 12 y los 15. Entre los... sí, entre los 12 y los 15. Y un día iba en el auto con mi mamá y pasamos por la puerta de la ESMA, creo, y mi mamá deslarga una puteada en los milicos. Estos milicos de mierda, hijos de puta. Y yo le pregunto, ¿por qué tan personal? Más allá de que yo conocía la historia argentina y sabía que había habido desaparecidos y que había habido un juicio a esos militares que habían matado gente y que se habían robado chicos. Era una historia que no conocía, pero que no me pertenecía. Y en ese momento mi mamá me dice, ¿cómo? ¿Por qué les digo? Sí, mataron a toda esa gente, mataron a tu familia, mataron a tu mamá, mataron a tu papá. ¿Cómo? ¿Por qué? Yo ese es el primer recuerdo que tengo de que alguien haya hablado en mi presencia del terrorismo de Estado respecto de mi vida. El primer momento en el que me atraviesa la realidad quedo en un estado de shock. Mi mamá a las dos cuadras me ve y frena el auto y me dice, ¿qué te pasa? Yo nunca había sabido eso, nunca supe. Y dice, ¿pero cómo que no? Si vos ya lo sabés, ya siempre lo sabías. En mi presencia nunca nadie mencionó esto. Al tiempo que ya tendría Angie, cerca de los 20 años, yo engancho un contacto. Y ya se habían separado los padres adoptivos y medio esta cosa de que no querían saber nada con la vieja historia se empieza a romper. La madre no estaba tan de acuerdo, el que sostenía eso era el padre. Y ahí tuvimos yo un primer llamado. Yo en ese momento estudiaba cocina. Así que llego de mi curso de cocina casi a las once y media de la noche y me dicen, ¿te llamó tu hermano Javier? Ahí te dejó... No, te llamó tu hermano. Te llamó tu hermano por teléfono y te dejó un número, lo tenés ahí anotado si querés llamarlo. Mi hermano, el que yo conocía, estaba durmiendo en la otra pieza, entonces la miraba de él y dije, ¿de qué estás hablando? Nicolás estaba durmiendo ahí. Me dice, no, te llamó tu hermano, tu hermano Javier. ¿Qué hago? Bueno, yo tengo esa primer llamada y le digo, bueno, ¿cuándo querés que nos veamos? Yo le digo, ahora. Eran las doce de la noche. Y ahí me dijo, bueno, así muy segura y soberbida, me dice, bueno, está bien, si querés conocerme, conoceme. Y me tomé un taxi, yo vivo en Santeno, ya estaba viviendo con mi mamá en Núñez. Ese viaje de taxi fue larguísimo para mí. Y en el momento en que le vi la cara, además, sentía un alivio, que me ha sentido en la vida. Preguntaba algunas cosas la mamá y ella preguntaba otras, pero todas preguntas así como, tuc, y por qué recién ahora, y por qué no llame antes, y por qué tal cosa, y por qué tal otra. Y bueno, yo le decía, bueno, yo intenté, pero hubo dificultades, entonces le mandaba los arpones a la madre. Es verdad que, sí, es verdad. Bueno, tomé una serie de chequeos, así en diez minutos, y todo mirando así como de contrarreojo. A partir de ese día, me resultó mucho más fácil acordarme de mi propia cara, por ejemplo. Tenía una imagen totalmente difusa de mí misma. Entonces, para acordarme bien cómo eran mis ojos, me acordaba de cómo eran mis ojos, de cómo eran mis nariz, pero nunca me acordaba de mi cara entera. Entonces me tenía que mirar al espejo para verme. Después de que le conocí a Javier, y sobre todo después de que vi fotos de mi papá y de mi mamá, nunca más me pasó. Sí, y ahí, bueno, y ahí fue el encuentro, y bueno, y ahora ya sabemos que somos hermanos, así que ya tenemos los conflictos que tienen todos los hermanos. A medida que uno crece y sigue sin tener los muertos enterrados, el agujero es llaga y es llaga. Mi mamá está acá en Mendoza. Está en algún lado en Mendoza. Así como cuando lo encontré a mi hermano sentí el alivio de la presión que había sentido por no saber quién era, descubrí la inmensa necesidad de saber dónde está mi mamá y de saber qué le hicieron. A mi papá lo matan en este lugar y a mi mamá se las llevan vivas. Me encantaría encontrar sus restos y tenerlos bajo mi cuidado. Me gustaría que las autoridades se tomaran el trabajo de buscarla. Me gustaría que la sociedad sintiera la necesidad de sacar esos muertos de abajo de la tierra porque me cuesta proyectarme mientras tenga un cadáver sin enterrar. Nunca ni él ni yo nos dijimos que nos queríamos. Nunca, nunca. Y un día a mí se me ocurrió escribirle una carta diciéndoselo. Y ahí se lo decía, ¿no? Pero esa carta no llegué a dársela porque murió antes, ¿no? Y a veces la leo y me hace bien y otras veces me hace mucho mal. Pero bueno, dicen que en algún lado debe estar y cuando yo leo la carta la debe leer él también, ¿no? Espero. Es un privilegio haber conocido a Paco. Es una... Es un tesoro que tenemos en el corazón. Vos sabés que yo durante años, durante años después de la muerte de Paco creía verlo en la calle. Me duró años, años de... de dar... de darme vuelta y tratar de correr de ver un tipo y decir... era una obsesión, ¿no? Hay como una gran necesidad de... por lo menos mía de armar una imagen ni romántica ni épica, digamos. Que sea lo más humana posible y... y yo poder... previamente yo necesité hacer como una cosa de... de darle un lugar un poco más equilibrado en mi vida a lo que fue la historia mía con él para poder después, bueno, hablar desde algún lugar sin... con menos roncores o con menos tristeza, digamos, ¿no? Como más... más equilibrado. Cuando entendí que ellos conocían el riesgo pero elegían correrlo porque si no lo que se venía... Hubieran sido personas indignas si no hubiesen sostenido su lucha. No hubiesen sido padres que me dieran buenos ejemplos. Entonces, yo siento que si bien el riesgo de muerte es un ejemplo que a un hijo le puede significar no demasiado favorablemente la indignidad es mucho peor. Genera hijos mucho más mutilados. Queridos hijitos, su papá poco sabe de ustedes y sufre por esto. Quiero ofrecer un destino luminoso y alegre pero no es todo y ustedes saben las sombras, las sombras, las sombras, las sombras me molestan y no las puedo tolerar. Hijitos míos, no hay que ponerse tristes por cada triste despedida. Todas lo son. Es sabido porque hay otra partida, otra cosa, digamos, donde nada, nada está resuelto. la ciudad de la ciudad de Raúl como la ciudad de Raúl y no las hagoienia de las cálidas y no lasriminaciones con la Sel elephant y y no las del pie que se están Gracias por ver el video.